Vamos a aplicar fórmulas de búsqueda cuando necesites encontrar información con variables que tengas en columna y que tengas en fila. Esto lo veremos aplicado 100% a la realidad laboral, ya que es una situación que se nos presentó en una capacitación. Me encanta que aprendas con casos reales. Vamos a ver dos formas de hacerlo. Ya tú escogerás si por facilidad o por la versión de Excel con cuál te quedas. Además, quédate hasta el final que te enseñaré dos temas adicionales que harán que esto que es bueno sea espectacular y te lo enseñaré a ser rápido y fácil como nos gusta. La situación que se presentó en capacitación fue la siguiente. Una persona tenía que extraer un dato del salario que había tenido una persona en determinado periodo laboral. Los periodos laborales los tenemos en columnas y teníamos que buscar por identificación la persona que le correspondía a ese salario. De ahí lo extraía con un copiar y pegar, que igual esto es manual, y lo pegaba en esta tabla donde podía calcular los pagos de incapacidad que tenía que hacerle a esta persona. Colocaba la fecha de inicio, de fin de la incapacidad y el valor del salario con control V. Esto además de ser tedioso porque no tengo un empleado ni dos ni tres y no pueden ser mil o dos mil, entonces además de tedioso se va a volver también que va a caer en el error porque al hacerlo manualmente puede copiar y pegar el de otro. Entonces vamos a empezar con la primera forma de hacerlo y será a la antigüita y con máximo esfuerzo. Bueno lo haré a la antigüita con dos espadas y máximo esfuerzo. Música por favor. Para nuestro ejemplo voy a reducir un poco los datos y vamos a trabajar con esta tabla y de esta manera visualmente será más fácil. Para nuestro ejemplo queremos saber nuestro empleado Valeria cuánto se ganó en el mes de abril. Entonces manualmente entraríamos a ver Valeria y hasta dónde coincide con abril. Para esto vamos a empezar a ubicarnos con una fórmula que se llama coincidir. Este coincidir nos va a ayudar a ubicar en la posición en la que se encuentra el nombre que tengo aquí. La posición sería de primero, de segunda, de tercero. El valor buscado sería el nombre que tenga en esta celda, punto y coma. Voy a buscarlo en la matriz, en este caso voy a seleccionar los datos sin el título, punto y coma. Y ahora en el tipo de coincidencia le voy a decir cero porque necesito que sea exacto. Cierro paréntesis y enter. En este caso me diría que Valeria se encuentra en la posición número 2 dentro del grupo o matriz de nombres. Vamos a hacer lo mismo con abril. Entonces vamos a decirle igual coincidir, voy a tomar el dato del mes que tenga en esta celda, punto y coma, donde lo voy a buscar dentro de la fila de los meses, punto y coma. Ahora modo de coincidencia sería cero porque sería exacto. Cierro paréntesis y enter. Entonces ya tradujimos un poco más esta información para que Excel me entienda que Valeria estaría entonces en la segunda posición y que el mes de abril estaría en la cuarta posición dentro de su grupo de datos. Bueno y hasta aquí no ha pasado nada. Entonces necesitamos apoyarnos en la fórmula índice para que haga este encuentro como los puntos cardinales. Entonces de esta manera va a ubicar el punto de encuentro entre el nombre número 2 y el mes número 4 que es el que tenemos activo. Le decimos igual índice, aquí le voy a dar un tab, y me pregunta en qué matriz necesito buscar el dato del salario. Voy a seleccionar solamente los números sin los títulos de fila y sin los títulos de columna, punto y coma. ¿Cuál es el número que tiene que tener de fila que tiene que tener como referencia? Entonces dijimos que de fila sería en este caso el número 2 o donde colocamos nuestra fórmula de coincidir para nombre, punto y coma. El número de columna al que va a ser referencia sería el número 4 o donde colocamos nuestra fórmula coincidir para mes. Voy a cerrar paréntesis y enter. Y mira, ya en este caso me estaría indicando que Valeria en el mes de abril tuvo un salario de $1,871 dólares. Entonces con esto ha sido muy fácil extraer y solo con cambiar el nombre y el mes va a encontrar la información. Ahora vamos a pasar a la segunda forma. En este caso vamos a trabajar con la fórmula buscar X que solamente la vamos a encontrar en versiones 365, 2021 y Excel online. En caso que no cuentes con cualquiera de estas tres versiones te recomendaría trabajar con índice y coincidir. Entonces vamos a decirle en este caso en el punto de extracción que sería del salario vamos a iniciar con la fórmula buscar X. El valor buscado voy a iniciar por la primera condición de búsqueda que es el nombre. Este nombre punto y coma lo quiero buscar en este caso dentro del grupo de nombres. Perfecto. Primero ahí le dije búsquelo. Ahora vamos a hacer la búsqueda del segundo criterio o condición de nuestra tabla, de nuestra matriz. Entonces le voy a decir buscar X. Muy bien. En este caso es el mes. Entonces el mes que tenga en esta celda lo vamos a entrar a buscar dentro del grupo de meses. Punto y coma. ¿Y qué quiero que me extraiga? En este caso sería el salario y solamente voy a seleccionar el rango de salarios. Nada más. Voy a cerrar con paréntesis el primer buscar X. Cierro el segundo buscar X con otro paréntesis. Y Enter. Tengo toda la información en este caso con una sola fórmula. Con estas dos formas hemos podido hacer la extracción de esta información de manera certera y rápida. Pero desde el inicio del video te prometí dos temas adicionales y como sé que siempre quieres más te vamos a dar más. Vamos a empezar con un apoyo visual muy grande y es que me resalte en el área de salarios la información que contenga este salario que extrajimos, ya sea con el índice o con el buscar X. Para iniciar entonces vamos a aplicar un formato condicional seleccionando todo el grupo de salarios. Voy al menú inicio, formato condicional, reglas para resaltar celdas, es igual a... Y selecciono la celda que quiero resaltar en la zona de salarios. Entonces vamos a seleccionar la celda H11. En este caso le voy a dejar que sea el relleno rojo pero tú puedes desplegar aquí y seleccionar el color que más se ajuste y aceptar. Entonces cada vez que haga una nueva búsqueda se va a resaltar según corresponda. Por ejemplo voy a colocar aquí el nombre de Carolina. Enter. Y mira que ya me busca a Carolina y me resalta la información de su salario. Venimos hablando que no debemos generar digitaciones o ese tipo de cosas porque todo lo que sea manual puede tender a caer en el error. Entonces para que no tengas que digitar el criterio 1 y 2, en este caso el nombre y el mes, entonces vamos a apoyarnos en la validación de datos para que con una lista desplegable no solamente sea fácil sino que se vea muy amable en el momento de buscar. Me voy a ubicar en la celda del nombre donde necesitamos nuestra lista desplegable, menú datos, validación de datos, voy a colocar que quiero una lista y el origen en este caso sería el listado de nombres que tengo referenciado en mi tabla y enter, aceptar. Perfecto, entonces al desplegar ya no tendrás que ponerte a digitar sino solamente vas a seleccionar la información. Ahora vamos con la segunda lista desplegable que sería el mes. Me ubico en el mes, menú datos, validación de datos, la lista sería en este caso, de origen y selecciono todos los meses que tengo en mis títulos y aceptar. Entonces no solamente será fácil porque no vas a digitar sino que mentalmente también se te facilitará ubicar la información y ya jugar con ella será muy dinámico. Con el uso de estas fórmulas podrás extraer y encontrar información de manera eficiente. Recuerda no dejar nunca de lado la parte visual, siempre te lo decimos, porque en este caso el formato condicional y la validación de datos van a hacer que tu trabajo en verdad se muestre con el valor que se merece. Sé que este video te será de gran utilidad, recuerda darle manito arriba, si no te has suscrito suscríbete a nuestro canal, te espero en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!